Hey que onda gente bonita, el día de hoy les traigo una nueva teoría, la cual como pueden ver en el título es, que hubiera pasado si Jiraiya hubiese sido el quinto hokage, espero les guste y la apoyen si quieren que la continúe y bueno ya sin más, comencemos. Esta historia comienza con justo cuando Jiraiya y Naruto se encuentran con Shizume y Tsunade, los cuatro estaban cenando y Jiraiya dice, Tsunade necesito que vengas a la aldea conmigo, como bien sabes ahora con la muerte de Sarutobi sensei la aldea necesita un hokage y te han elegido a ti para que seas la quinta hokage, pero para su sorpresa Tsunade responde, no quiero, eso de ser hokage no me interesa, Naruto y Shizune se sorprenden al escuchar eso, ya que era un gran honor y Tsunade lo había rechazado como si nada. Mientras que Jiraiya dice, no digas eso, vamos Tsunade, es una gran oportunidad, no la dejes ir, cualquiera aceptaría de estar en tu lugar, a lo que Tsunade dice, entonces porque no te conviertes en hokage tu Jiraiya, estoy segura de que también te ofrecieron el puesto a ti no, a lo que Jiraiya dice, bueno si, eso paso, pero sabes muy bien que eso no va conmigo, tu te verías mejor como hokage, por eso la aldea te necesita, solo tu puedes hacerlo, a lo kur, Tsunade se vuelve a negar. Después de eso pasarían las mismas cosas que en la historia, Naruto se enfrentaría a Tsunade, después todos ellos se enfrentarían a Orochimaru y Kabuto. Una vez que la pelea terminaría, Tsunade dice, muy bien, ya lo decidí Jiraiya, regresaré a Konoha con ustedes, Jiraiya al escuchar eso dice, si eso es genial Tsunade, justo lo que esperaba escuchar, pero Tsunade dice, alto ahí, dije que regresaré a la aldea, pero lo haré como un ninja médico, ya que quiero regresar para verte convertido a ti en el nuevo hokage, yo sé que será algo difícil ya que no va contigo, pero confío en que harás un buen trabajo. Además de eso yo te ayudaré a que te conviertas en uno de los mejores hokages, y no estoy dispuesta a aceptar un no de tu parte Jiraiya, me escuchaste bien, a lo que Jiraiya dice, pero que estás diciendo, yo no puedo ser el hokage, ya te lo dije, pero Tsunade dice, dije que lo serías y punto, ya no quiero escuchar nada más o harás que me enfade. Mira, sé que no te gusta la idea, pero yo confío en que harás un buen trabajo, la verdad es que eres la única persona capaz de ser un buen hokage, incluso mejor de lo que yo podría ser. Jiraiya estaba a punto de quejarse, pero en ese momento Tsunade se acerca a él y le da un beso en la mejilla, después de eso dice, confío en que lo harás bien, así como estoy segura que es lo mismo que pensaría Sarutobi sensei. Por otro lado Jiraiya se agarra la mejilla y dice, Tsunade, esto significa, muy bien, regresemos a la aldea. Y así los cuatro regresarían a Konoha, al llegar toda la gente estaría esperándolos muy emocionados por el regreso de Tsunade y por saber quién sería el quinto hokage, pero en ese momento Jiraiya se presenta como el quinto hokage, todos se sorprenden al escuchar eso, pero al mismo tiempo se emocionan aún más, ya que la gente prefería a Jiraiya. Así Jiraiya se convertiría en el quinto hokage. Ya después de un rato Jiraiya estaría en su oficina y Kakashi llegaría con él y le dice, vaya, si que fue una gran sorpresa, no esperaba que tú fueras quien se convertiría en el quinto hokage, es raro ver a alguien como tú en este puesto, a lo que Jiraiya dice, ni me lo digas, lo mismo pienso yo. Mi idea era que Tsunade fuera la hokage, pero pasaron ciertas cosas y entre ella y Naruto lograron convencerme de terminar así, aunque creo que me estoy arrepintiendo, a lo que Kakashi dice, me imagino, pero a decir verdad creo que te queda muy bien el puesto, a lo que Jiraiya dice, Lo único que me preocupa es que no podré seguir con mis investigaciones sobre los Akatsuki y Orochimaru, esto puede convertirse en un gran problema, a lo que Kakashi dice, tranquilo, yo puedo ayudarte con eso, solo dame unos cuantos días, quiero ver como sigue Sasuke, una vez que esté bien saldré a investigar. Jiraiya se sorprende al escuchar a eso y dice, gracias Kakashi, no hay duda de que Minato estaría orgulloso de ti, a lo que Kakashi dice, eso no lo sé, pero como me gustaría verlo nuevamente, a lo que Jiraiya dice, lo mismo digo, además cada vez que miro a Naruto me recuerda a él, no hay duda de que son idénticos. Pero en ese momento para su sorpresa Danzo entraría a la habitación y dice, no puedo creer esto, me cuesta creer que alguien como tú se convirtiera en el quinto Hokage, no porque seas un Sanin debieron darte ese puesto Jiraiya, sabes muy bien como yo que no estás listo para el cargo, así que te jade un favor y porque mejor no renuncias y me dejas a mi convertirme en Hokage, a lo que Jiraiya dice. Vaya Danzo, suenas un poco molesto, no te negaré que es una oferta atractiva, pero me niego totalmente, jamás dejaría que alguien como tú fuera el Hokage, además es bueno que estés aquí, justo quería hablar contigo, estaba esperando que pasarán unos cuantos días, pero creo que me has ahorrado el tiempo. Danzo se sorprende al escuchar eso y dice, que quieres decir con eso, de que quieres hablar conmigo, mas te vale que sea algo importante, soy un hombre ocupado que está trabajando en proteger esta aldea, a lo que Jiraiya dice, tranquilo Danzo, muy pronto tendrás tiempo disponible, yo te ayudaré que no estés ocupado. Bueno lo que quiero decir es que tu division de raíz, queda cerrada a partir de este momento, me gustaría que todos los hombres que están en raíz bajo tus órdenes, se presenten en el ambu para estar bajo las órdenes del Hokage. Danzo se sorprende y se molesta al escuchar eso, no podía creerlo y dice, pero que estás diciendo, como te atreves a pedir algo así, que no te das cuenta que esto es algo que lleva existiendo mucho tiempo, que no te das cuenta que nosotros ayudamos a la aldea en las sombras, hacemos lo que la gente como tu no puede hacer, a lo que Jiraiya dice, no me hagas reír Danzo, tu no haces nada si no te favorece. Conozco bien la clase de hombre que eres, además yo planeo hacer las cosas diferente, así que te aviso que tu no tendrás poder mientras yo se jokaje. Danzo se molesta aún más al escuchar eso y dice, parece ser que a pesar de tus años sigues pensando como un niño, como quieres ayudar a esta aldea, si ni siquiera pudiste derrotar a Orochimaru, no eres más que un perdedor que por pura suerte llegó a ser jokaje, pero Jiraiya dice, estás seguro de eso, entonces que tal si lo ponemos a prueba, que te parece si nos enfrentamos y el vendedor será el jokaje, mientras que el perdedor deberá seguir las órdenes del otro. Kakashi queda muy sorprendido al escuchar eso y dice, pero que estás diciendo, no pueden hacer eso, a lo que Jiraiya dice, tranquilo Kakashi, ya verás como acabaré con él, pero para sorpresa de todos Danzo dice, a decir verdad no esperaba eso de tu parte Jiraiya, debo aceptar que es una oferta muy tentadora, pero temo que deberé rechazarla, mientras en su mente Danzo dice, como quisiera aceptar ese combate, pero no puedo mostrar mis habilidades, de ser así sería mi fin. Después de eso Danzo sale de la habitación y dice, eres un maldito Jiraiya, me las pagarás, un día de estos te voy a quitar esa sonrisa y yo me convertiré en el jokaje. Por otro lado Kakashi le dice a Jiraiya, sabes muy bien que Danzo no se detendrá verdad, a lo que Jiraiya responde, así es, sé perfectamente como es Danzo, así que hay que estar preparados para lo que sea, a pesar de eso, esto fue lo mejor, si no él se convertiría en un gran problema, además de que nunca confíe en él. Por otro lado Sasuke estaba en el hospital acostado y recordando la pelea que había tenido con Itachi y como es que fue derrotado tan fácilmente, Sasuke estaría muy molesto, después de eso recordaría la pelea de Naruto contra Gaara y dice, soy un bueno para nada, necesito ser más fuerte, no puedo seguir así, tengo que derrotar a Naruto para poder acabar con Itachi, no hay otra forma. Ya al día siguiente, Naruto iría a visitar a Sasuke y estos dos, terminarían peleando al igual que en la historia, terminando usando su chidori contra el Rasengan, pero Kakashi llegaría en el último momento para detenerlos, así Sasuke se iría por su lado, mientras que Naruto tomaría otro camino. Kakashi al ver que Naruto ya era capaz de usar el Rasengan, iría con Jiraiya a contarle lo que había pasado, y una vez que Jiraiya se entera este dice, vaya, no hay duda de que son un problema esos dos, si siguen así podrían terminar matándose entre ellos. Kakashi quiero pedirte un favor, quiero que olvides lo de espiar a los Akatsuki y que te concentres en Sasuke, es lo mejor por ahora, mientras yo me encargaré de Naruto, después de eso me gustaría hacer algo con esos dos, pero creo que lo mejor será que estén separados por el momento, Kakashi acepta y se va. Mientras que Jiraiya se queda solo y dice, esto de ser Hokage es muy aburrido, creo que iré a dar una vuelta por la aldea. Así Jiraiya comenzaría a caminar por la aldea, hasta llegar a un bar donde empezaría a beber y a impresionar a las chicas diciéndoles que era el Hokage, Jiraiya estaba con cuatro chicas, pero en ese momento escucha una voz que dice, pero que crees que estás haciendo maldito gusano, que no te das cuenta que ahora eres el Hokage, ya no puedes hacer esas ridiculeses. En ese momento Jiraiya voltea y logra ver que era Tsunade quien estaba ahí, pero para ese momento era muy tarde ya que Tsunade le da un gran golpe que lo derriba. Así Jiraiya terminaría en el suelo, mientras que Tsunade dice, espero eso te enseñe, ahora levantate que tenemos que hablar. Mientras que Naruto estaba en el bosque entrenando y dice, ahora que sé que los Akatsuki están tras de mí tengo que volverme más fuerte, así acabaré con ellos, y después me convertiré en el Hokage más fuerte. Bueno eso es todo por este vídeo, si quieres una siguiente parte no olvides dejar tu like y comentar, Bueno eso es todo por este vídeo, si quieres una siguiente parte no olvides dejar tu like y comentar, les dejo en la descripción mis redes sociales para que vayas y me sigas. Buenas noches